Bien, gracias por la invitación, un gusto. Adelante, Eduardo Juárez, te escucha Farid Cajat. No, la OED actuó virtualmente por oficio. Cuando un Estado miembro, y eso es el Ejecutivo, cuando hablamos de Estado miembro, pide activar la Carta Democrática Interamericana, los países miembros habitualmente aceptan el pedido. Y envían una misión, como ha ocurrido en el Perú. La misión todavía no ha emitido un informe, pero obviamente este ya sería ese informe, salvo en temas constitucionales, ya sería extemporáneo. Pero decir que se admite el pedido de activar la Carta Democrática implica que se toma posición por el Ejecutivo, creo que no es algo que se atiene a los hechos. Ahora, en inmediato sí estoy totalmente de acuerdo en que lo que intentó Pedro Castillo fue un golpe de Estado y que la salida que se ha dado era la única que cabía dada esas circunstancias. No sé si está de acuerdo que fue una desesperación por parte del expresidente Castillo, porque el día de ayer justo comentaban algunos de sus ministros en que habían hecho toda la defensa y hasta el mismo abogado había indicado que estaban haciendo la defensa para presentarse hoy en la interpelación, en la vacancia que se le estaban siguiendo. Pero han salido también denuncias que se suman más de los colaboradores eficaces y que habría llevado a desesperación al expresidente Castillo. Sí, estaba tan desesperado que era obvio que temblaba mientras leía el comunicado. Totalmente. Veía como el papel que sostenía la mano temblaba. O sea, y como todo lo que ha hecho este gobierno, fue un error de gestión monumental. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo hasta ahora no entiendo cómo alguien llama a un golpe de Estado sin asegurarse primero de que va a tener apoyo entre mandos y control de tropas en las Fuerzas Armadas. Ahora, Farid, una pregunta. ¿Qué le espera al presidente destituido desde el punto de vista judicial? Bueno, va a tener que responder por los cargos en su contra y acaba de añadir un cargo más. No sé cómo esté, digamos, tipificado el delito en la legislación peruana, pero podría decirse que es un delito de sedición. Ha intentado subvertir el orden constitucional. Ahora, lo que sí habría que añadir, sin embargo, es que en Perú la crisis política viene de larga data. Perú es un país en donde yo creo que ese es el único caso en el mundo. No conozco otro. En cuatro elecciones consecutivas, las cuatro últimas, el partido en el gobierno no presentó candidato a la presidencia en la siguiente elección. Y hemos tenido siete intentos de vacancia de tres presidentes distintos en los últimos seis años. Entonces, lamentablemente, yo creo que la crisis política no necesariamente termina con el gobierno de Castillo. Creo que hacer lo que se hizo hoy día era necesario, pero no es el final de la historia. Eduardo, Eduardo, adelante, Eduardo. Por eso la nueva presidenta Boluarte ha hecho el llamado a toda la sangre, ¿no? Y que continúe este trabajo del Ministerio Público para que se dé con los resultados y acaben con la corrupción. Que esperemos que en este gobierno, recordemos que de la plancha presidencial del expresidente Castillo, no sea más de lo mismo, por favor. Estamos cansados, estamos cansados en Perú de esta situación. Estamos cansados de que en todo momento se toque a uno de sus familiares y salga otro tema de corrupción. Estamos cansados en Perú. Así que esperemos, le damos las buenas vibras, le damos lo mejor para que pueda hacer el cambio político aquí en el gobierno del Perú. Pero esperemos que no sea más de lo mismo. ¿Ves esto posible, Farid? ¿Ves esto posible? Honestamente, dado el antecedente que he numerado, o los antecedentes que he numerado, hay razones, lamentablemente, para el escepticismo. Sin embargo, en todo caso, la primera declaración pública, muy breve, de la nueva presidenta, fue que iba a buscar un gobierno de unidad nacional. Mi única preocupación con eso es que entienda por gobierno de unidad nacional un gobierno con suficientes fuerzas del Congreso como para evitar que ella también sea vacada. Porque habría que recordar que en su momento ella también se le acusó de lavado de activos para proteger al jefe de su partido. Y entonces, aunque no hay en este momento, que yo sepa, denuncia penal en su contra, si no se entiende con la mayoría del Congreso, esos dos temas podrían volver a la palestra. Entonces, digamos, razones para el escepticismo hay. Por ahora tiene una buena relación con la mayoría del Congreso, pero también la tenía el presidente Vizcarra, luego de que renunciara Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Y luego Vizcarra tuvo un enfrentamiento constante con el Congreso de mayoría fujimorista y finalmente lo disolvió. Pues Farid, te agradecemos muchísimo el haber participado con tu análisis para tratar de entender el contexto apropiado de la circunstancia de crisis que se ha generado este día haciago, sin duda, para los peruanos. Te agradecemos mucho, Farid Cajad, el haber estado con nosotros. De nada, un gusto. Gracias, igualmente. ¿Algo más, Eduardo Juárez, antes de agradecerte tu colaboración también? No, Pepe, nada. Encantado. Gracias por el llamado. Gracias también por permitir que podamos ser parte de este proceso político, de la reforma que se viene dando aquí en el Perú, para que se conozca de las fuentes importantes y que sepan que aquí en Perú todavía queremos en la democracia. Todavía somos un Perú libre. Todavía somos un Perú que queremos un cambio político y que los jóvenes, los niños, los adultos, enfoquemos ese futuro a seguir en la política. Pero no de esta forma que se ha visto y que se ha vendido al extranjero. No, eso sí que no. Estamos esperanzados en un nuevo cambio. Muchas gracias, Pepe, por el llamado. Un saludo para todo el equipo de la producción. Y gracias a México también por ser parte de la difusión, las grupaciones desde Riva Perú. Muchas gracias, Eduardo Juárez. Gracias, gracias por tu comentario. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.